...de Bilbao 0, ante 20.000 espectadores, enloquecidos ya con este equipo, y arbitraje de Esquinas Torres. Corner que lanza Stankovic y que remata Iván Campo, nada más empezar el partido en el minuto 2, se ponía el Mallorca 1-0. Está flojito el portero ahí del Athletic, eh. Pues no le digas nada porque esta semana el hombre, entre lo de Birmingham y tal... Está flojito ahí. Julen Guerrero, por cierto, titular ya con el Athletic. Oportunidad para el conjunto bilbaino en ese remate de Ismael Urtaiz, que también acabó lesionado, entró Ciganda por él en la segunda parte. Acción de Joseba Echeverría, recorte y pase, se desvía Roa. Hoy ha jugado 20 minutos para línea. Al fin, pero claro, llega al 4-0. De nuevo ocasión para el Athletic. Ese remate que se va alto por encima de la portería de Roa. Y error defensivo del conjunto vasco que aprovecha el Mallorca para hacer el 2-0, el Gaby Amato. Ha hecho bien al principio Amato, eh. Cuando va a pasar la pelota a la derecha, luego tiene suerte de caer rebote. Lo ha peleado y la verdad es que se merecía el acabar marcándolo. Es por el Monchú, el rechace le queda a Amato y ahí acaba haciendo el 2-0. 5 goles lleva Amato. Poco después... 6, perdón. Llegó el tercero para el Mallorca. Balón de Stankovic. Marcelino que no remata, toca Ibi la pelota. Parece que quiere rematar, pero está dentro Monchú para aprovechar ese balón que queda suelto dentro del área chica. Y hace el 3-0. En 30 minutos tres goles, demasiado duro. Para un equipo que tiene un mes de escándalo. Próxima jornada contra el Barça. Y dentro de tres contra el Real Madrid. Todavía en la primera parte. Oportunidad para el Athletic. Disparo de la Reintzar. Y jugada con muchos rebotes que acaba aprovechando Joseba Echeverría. Y atención, que vamos a ver... Un gran gol. Este de Valerón. Muy bien. Además maneja las dos piernas. Decía Javier en la radio que tenía un aire a lo de Maradona. Y es en el último quiebro al portero. Ahí es donde tiene el parecido, ¿verdad? Porque es de cintura el quiebro. Primero que bien se va. Una tarascada que le tiran además ahí. De Río, que ya es irse. El regate al portero es lo que tiene el parecido al gol de Maradona. Cuando le salió Silton y se la regatea en largo igual. Lo hace Maradona lo hace con la izquierda y lo hace con la derecha. Bueno, pues en este caso, Valerón desparramó Bilbaños, ¿no? No tanto, sí, como Maradona en su día. Tres. Olaizola tuvo que despejar ese balón. Ya en la segunda parte, una oportunidad para el Athletic. Otra más en el disparo de Javi González. Fue titular a pesar de estar Julen Guerrero en el once inicial. Y otra oportunidad más para el conjunto de Luis Fernández. Roa acabó atrapando. El partido ya no tuvo más historia. 4-0 ganó el Mallorca al Athletic Club de Bilbao. En la voz de Baleares leeremos el Mallorca domó a los leones. Y en el correo español, naufragio en las Baleares. El gol de Valerón ha sido tan bonito que merece la pena que hablen del Cooper y el propio Valerón. Realmente ha sido una buena jugada extraordinaria. Bueno, es un jugador que, bueno, está en un momento óptimo. No sé si va a dar solamente vuelta en España, si va, ¿eh? Es para que vea por todo el mundo la vuelta. Agradecí, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay que darle más importancia. Hay que seguir trabajando. Y lo más importante es que el equipo ha ganado, que ha ganado bien y que lo hemos merecido, ¿no?